Hey, hola a todos, hoy estamos jugando Watch Dogs Capito 31 Y bueno, vamos a ir a la nueva misión que tenemos que hacer Perdón si escuchan un ruido de fondo así cuando lleguemos a 15 minutos Puede que se escuche un ping, o una alarma que me diga que el cronómetro ya llegó a 15 minutos Puede ser, pero creo que no, porque le puse que no graba el sonido del sistema Pero no sé, puede que sí, puede que no, no sé Pero bueno, ahí están hablando de la radio, criticándome a mí, un hombre valiente A ver, ok, 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 esto tiene menos freno que un auto Ok, bien, vamos a hacer el futuro, está en blem, en blem Ok, recuerden que todo lo que estamos haciendo es tratar de salvar a la hermana de este negro, ¿cómo se llama? ¿Puedo llamar a vos, chabón? ¿Puedo llamar a vos, chabón? Bueno, no lo que vamos a llamar, la verdad Ok Ok, va Creo que ahora lo que vamos a hacer es sacar a Kaim, no sé si tardamos que está ahí Pero no estoy seguro, la verdad Vamos a ir hasta allá, no hace falta que ponga ningún punto ni nada Así que, a ver Voy a tratar de que dure 15 minutos nomás, más que nada este capítulo porque ya ahora, ya en un ratito tengo que, o sea, no puedo hablar más ¿Qué? Oh, estamos en blem Vamos a meter el auto acá Vínalo O sea, ah, este lugar es para descapacitados, mirá vos, yo ocupo dos, eh, dos Soy muy malo Ok, vamos a... A ver, a ver Hay gente que entra o no Oh, shit Oh, shit Oh, shit What? Oh Ok 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 Abrimos la puerta No hay nadie más Tenemos que entrar con mucho cuidado, la verdad What? Oh, fuck A ver Cámara Y Ok, bien Entramos Entramos Y ahora Llega la hora de matar Que es una cosa que me gusta mucho Así que vamos a hacer esta misión solamente Bueno Ah, con razón no lo bajaba No bajaba por ella ¿Cuál? O sea, no sé ni qué acabamos de bloquear Ok Calculo que he bloqueado una puerta que hay por acá Oh, no, ¿qué hice? Ah, la puerta esa, ok Claro, o sea, había dos maneras de hacerlo O entraba por ahí O entraba por... O sea, si he hecho una máquina con los tiros en la cabeza realmente No sé No les digo, no les digo Que nadie escapa de mi silenciador Nadie escapa de mi arma Igual abajo porque creo que hay gente por acá Y no me la detecta el mapa O sea, fíjense el manchón de sangre que hay Y este ni se enteró Vamos a distraerle un segundo A ver O sea, imagínense morirse Así como que te quedas con la intriga de ¿Qué era lo que me pasaba en mi teléfono? ¿Por qué habrá sonado mi teléfono? Y te morís O sea, ya el amor tenés muy linda, ¿no? Pase lo que pase Pero bueno, quiero decir Sería muy loco No, no sería muy loco A ver Protector Vamos a elevar este protector Porque creo que acá se arme una guerra de la hostia Oh, shit No, ¿qué está pasando? No Como que... No puede ser, ¿no? Vamos a ponernos acá Creo que no No hay mucha gente O sea, que andaría en un lugar medio... Mucha seguridad electrónica Oh, shit Ay, me detectaron Si loco siempre hago con el teléfono en una mano O sea, el arma en una y el teléfono en otra No, no, no puede ser No, no Él no va a dejar su teléfono Está bien, es su arma Es su arma Principal Principal Su pistola es el arma secundaria Igual acabo de darme cuenta Que todo ese coso que yo estaba haciendo El pedo Primero, fíjense Puedo hacerlo de acá Tranquilamente Y puedo entrar acá Tranquilamente Aunque acá no hay nadie Aunque sí, sí Ok, ahí tenemos uno Y allá Ven que allá hay otro Fíjense O sea, ya directamente puedo estar acá ¿Me entiendes? O sea, no tenía que dar toda esa vuelta El pedo Ok, acá Este muere Y ya está, listo Ya está, no hace falta Exploring Estoy subiendo un virus Me parece, ¿no? Sí, sí, sí Identidad reconocida Jefe de seguridad Esa Conexión de red de seguridad O sea, loco ¿Cómo? ¿No se enteraron que estaba muerto El jefe de seguridad? Es un tonto A ver, si me saca el mensaje ese Analiza la caja de Z Ok Vamos a primero matar a aquel chabón Que no me gusta Ok, está muerto O sea, no me gusta ver gente viva Alrededor mío O sea, suena re loco, ¿no? O sea En el juego, quiero decir Eh Lo que eres re asesino No, no lo acabo de Es que no me gusta tener gente alrededor O sea Que tienen otra puta en el mapa Bueno No sé Me da lo mismo Realmente, ¿no? Ah, te puedes parar la ¿Qué te parió? Encuentra el activo de la caja de Z Sí Ok, ok Vamos a tener que ir hasta Típico Ahora voy a tener que dar 20 millones de vueltas 20 millones de vueltas Ah Yo pensé que iba a ser así Fácil No, lo peor que va Redistraído O sea, no Ven, ven Esto Yo tenía miedo que me pase Uno va como redistraído Y no No puede pasar Oh 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 Qué suerte Que lo maté justito Porque Ok, a ver Acá vamos 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 Ok, no Ok, ahora tenemos que ir por acá Por acá ¿Por dónde? Ok, por acá Estoy yendo bien Ok Ok, ok Justo lo escuché Si no O sea Lo que es Lo sonido del juego La verdad Vieron como yo Lo sonido Uy No A ver No, 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 no Mongo que soy Dios Eh, ok Aquel, aquel, aquel Aquel Nada de explotar Ni nada Porque si no escuchan ruido Y estoy al horno Tácate, tácate, tácate Bien Bien Ahora sí Tengo la caja Ya desbloqueada Vamos a hacer esto rápido Bien Ahora solamente me va a tocar Hacer alguna brudeta A veces Eh Bien Ahora tenemos Ahí Ahí Eh Ok, ahí Ahí Ahí, ahí Eh, ahí Ok, no es tan difícil Ahí No La puta madre Ahí Eh, ahí Ok, ahí Ahí What Ok, no, ahí Ahí Ok Este no Este ahí Ok, bien Ok Siempre lo típico A ver Eh Esto ahí Esto ahí 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 Fuck Ahí Ahí, bien No, 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 no No Ok, ahí está Ahí Otro ahí Por qué que repito tanto Ok Eh Yo creo No, ok Acá Ahí Y este último Ok No Acá Y ahí Good job Motherfucker Ok, vamos a jescar esto Rápido Casa con arco Deloray Gennie ¿No? Anísa el sistema ¿Qué dice? No, yo podré verlos Por ellos Eh, no podrán verme a mí Ok Estamos instalando un virus Estamos cargando un virus Estamos cargando un virus Gennie R eliminado Oh, le sacamos O sea A este loco le acabo de hacer un favor Que miren La verdad Zarpado el favor Lo que pasa Ok Localiza la reunión De timing Ok Oh, claro Me acabo de dar cuenta Eh, cuando quieras Che Ah, no Tenemos que volver Estar acá todavía Ok, va Tenemos que Seguir ahora el chabonese No nos va a dejar salir Hasta que no hagamos esto Ok, a ver Tan, ka, tan, ka Tan, ka, tan, ka Acá tenemos Per monitores Ah, fuck Me muerdo la piel A veces Y me duele mucho eso A veces me duele mucho A ver, vamos a la reunión De Damon ¿Este es Damon? Hijo de perra Ahora, el muy Paquete O sea, estaba acá ¿En serio? Tranquilo ¿Dónde está mi ¿Dónde está mi hermana? A ver Pss, 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 pss Quiero entrar a CTS Le daré a Kenny El material E incluso Al justiciero Ah Maldito sea Es todo un plan Lo sé Lo sé La gente de arriba No lo permitiría Pero no tiene por qué Saberlo Ah, porque no tiene por qué saberlo La sustitución va a ser medio Y Kenny está aquí mismo En Perwin Qué conveniente, ¿no? O sea, este Pará, pará, pará Este chabón Damon Tiene otra cosa en mente Damon tiene otra cosa en mente Damon tiene otra cosa en mente Yo lo sé 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 Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Fuck What? No, ¿saben por qué? Porque si él Me hizo ir con un archivo Era obvio que sabía Que iba a estar Por este Kenny No sé cuánto Y sabía que el Kenny este Me iba a pedir ese favor Para que yo Para que Para que me pueda Él hacer otro favor, ¿no? O sea, favor, por favor Entonces Estoy seguro que Él está haciendo todo esto Sabiendo O sea, que su plan es otro O sea, su plan es bueno O sea, estoy seguro Que el plan de Damon Es bueno Es bueno Me salió re No sé por qué O sea, no sé por qué Siento eso Ok Ya desaparecí No los quiero matar Para no dejar ninguna A ver Muchas veces los juegos Te dicen Matalos ¿No? Pero yo me puedo pensar Para si yo mato a este loco Se van a dar cuenta todo De que yo estoy ahí Ya sé que el juego no va a pasar Pero yo como que quiero hacerlo bien Así que Ah, no Claro, sí Aunque en este momento Te está pidiendo Que vayas hacia ahí Entonces tienes que hacerlo ¿No? Así que sí A no hacer A no hacer que tropiega ¿No? Ah, no, no Está bien O sea, bueno Qué estúpidos Y Dios Dios O sea, lo que me está pidiendo Es que salga del mapa De la parte esa roja Y ya salí Pero bueno Él quiere salir Que yo salga para ese lado No para otro lado ¿No? Esto me suena a persecución ¿No? Bien Bien A ver Nuevo puntuabilidad No sé qué A ver Seguramente me voy a llamar Dijo que me detendrá Yo no creo Para mí La idea de Demi Es otra O sea, está pensando Otra cosa Él Ok 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 Entonces Lo voy a sacar Por acá nomás Ok Pero realmente Es que me hace pensar mucho esto Sinceramente Es como No sé Para mí que todo esto Está como que Es A ver Es cosa de que Demi Está pensando otra cosa ¿No? Pero bueno Lo vamos a ver en el próximo capítulo Así que ya si os gustó Denle un like Compártanlo Suscríbanse Y Comenten acá abajo Y toda esa cosa Vamos a ver Si nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!